Vamos a dibujar por la pantalla de un computador. Mediano, no tan grande, mediano. Vamos a dibujar la pantalla de un computador. Y vamos a dibujar la pantalla de un computador. Sí, señor. Vamos a escribir juegos del computador al interior de la pantalla del computador. Vamos abajito. Ahí ya. La escribimos en negrilla la letra. Juegos del computador. Listo. Y ya va derecho. Baja y derecho. Listo. Ponga el punto ahí en el dedito. Ponga el punto en el dedito con los mandos. ¿De aquí? Sí, mi amor. Ya, va a ser hecho. Vamos a escribir con color rojo. Ponga el punto en el dedito con los mandos. Pintan. Debajo del título. Vamos a escribir lo siguiente. Voy a dictar entonces así. Qué atento, muy atento. Siempre iniciamos con mayúsculas. Entonces, iniciamos escribiendo es. Separado. Un. 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 ¿Yo sé X es un? Sí. Un. Es. ¿Separado? Separado. Un. Un. Separado. Juego. Jú. Con J. Juego. La primera es con J y la segunda con G. ¿Listos? Juego. ¿Separado? Separado. ¿Qué? ¿Qué? La de que. ¿Qué? Yo cuente por eso y yo nací. Dime. ¿No fue mi quizá otra vez? ¿Por fin? Voy a repetir, ¿listos? Es un juego que. Separado. Consiste. 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 En. Separado. En. O no. Sí. Sí. Yo puedo, pues, de repente yo también. En, separado, en. Hacer, separado, iniciamos con la letra muda. A, ser, y con C, hacer. A, ser, y con C, hacer. A, ser, y con C, hacer. Parejas. 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 Yo, P, es la, es la P, la L y la J. Parejas. Ahí, entonces, se da la J. Sí, porque con la G serían parejas. Y con J, pareja. Es que yo me confundo en da G y la J. Ah, sí, es que tienen sonidos parecidos. No te preocupes. Hacer parejas. Separado. De. La D va hacia la izquierda, la bolita, ¿recuerdan? De. ¿Profe, me quedas? Bueno. De. 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 Vamos a decir, imágenes. I. Má. Filde en la primera A. Imágenes. Imágenes. E. Separado. ¿Qué? 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 Ya saben los tres. Esta misma qué. ¿Qué? en qué. separado sean sean con s sean 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 separado separado iguales 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 separado ¿esperas por favor? bueno separado vamos a escribir en 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 mami me lo ¿dije usted en ¿qué hace? en 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 separado vamos a escribir figura 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 si señor figura separado 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 y y con y ahora sí y sí señor la y y y color punto punto entonces por por ahora sí vamos a hacer dos rectángulos uno a la izquierda y otro a la derecha no son tan grandes son pequeñitos yo creo que cuatro cuadritos y seis cuadritos verticales ¿no me tengo que hacer esos cuadritos? sí hay que hacer esos cuadritos uno a la izquierda y el otro a la derecha yo sé tocas ellos en la otra hoja si no tienes espacio sí si no ahí abajito donde estás escribiendo pero me quedó un poquito déjame ver yo te digo a ver si pasas de hoja o no lo te lo vas a hacer este quita dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve en ese espacio te caben bueno ah 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 si los cuadritos son aparte los 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 cuadritos son separaditos o para abajo así listos un poquito separados sí señor un poquito separados o tanto así profesor y así está bien entonces vamos a dibujar dos imágenes iguales así está bien 3 2 2 3 3 2 3 4 6 5 6 6 6 7 7 7 7 Vamos a hacer dos imágenes iguales. Eso, si tienen que quedar iguales, como en el juego, o muy similar.